Este ejercicio ha aparecido en la SEBAU de la Comunidad de Madrid en junio de 2018 y forma parte del bloque de álgebra lineal. Vamos a resolverlo. Dadas las matrices A, es una matriz cuadrada de tres filas por tres columnas, y la matriz B, una matriz columna, se pide obtener los valores del parámetro M. Ahí tenemos el parámetro de la matriz A, para los cuales la matriz admite inversa en un primer apartado. En un segundo apartado, haciendo M igual a cero, imponiendo que el valor de M sea cero, hay que calcular A por B y la inversa de A por B. En un tercer apartado tenemos que calcular el producto de B por su traspuesta y el producto de la traspuesta de B por B. Pues empecemos. Bueno, apartado A. La matriz A admite solución, una matriz cuadrada admite solución, si y solo si el rango de esa matriz es igual al número de filas y columnas, que es tres. Luego, para que admite inversa, que si existe es única, debe cumplirse que el determinante sea distinto de cero por una de las definiciones equivalentes de rango. El rango de una matriz es el orden del mayor-menor no nulo. El mayor-menor es el determinante de la propia matriz. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre para que sea cero. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea cero? Bueno, reducimos el determinante haciendo que, si nos fijamos en las dos últimas columnas, la segunda y la tercera, si las sumamos vamos a obtener ahí un cero, con lo cual será más fácil calcular el determinante. Así que una operación de reducción válida es sumar los coeficientes de la segunda columna a los de la tercera y en los resultados sustituirlos en la tercera columna. Obtenemos este determinante equivalente. Y ahora, desarrollando por la plas, por los elementos de la tercera fila, pues nos da 1. Este 1 es este. Por su signatura, como su posición es la de la tercera fila, segunda columna, pues dará menos 1. Y por el menor complementario que obtenemos de eliminar los elementos de la matriz de la que calculamos el determinante, que están en su fila y en su columna. Así que obtenemos el menor m2, m2, menos 2, m más 4. Ahora, este determinante de orden 2 es muy fácil calcularlo y obtenemos esa ecuación igualada a cero para ver qué tiene que pasar para que sea cero. Expandimos este producto, nos da este polinomio de segundo grado y su única solución, porque el discriminante es cero, ahí lo vemos, es menos 2. En consecuencia, admite inversa para cualquier valor de m que no sea menos 2, porque para cualquier valor de m que no sea menos 2, el determinante de la matriz no se anulará y por lo tanto el rango será 3. Y si el rango es 3, seguro que admite matriz inversa. Muy bien. Pasemos al apartado b. Ahora imponemos que m sea cero. Cero es distinto de menos 2. Así que a tiene inversa, por lo que hemos dicho en el apartado anterior. Como necesitamos calcular la matriz inversa de a, procedemos a calcularla. Vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan, que es un método de reducción. Consiste en partir de la matriz ampliada con i, ampliada con i, y mediante operaciones de reducción, alcanzaremos la disposición i ampliada con una matriz que nos va a quedar aquí, que va a ser la matriz inversa. Eso está explicado en clase, y ahora nos limitaremos a aplicar el algoritmo. Esta es la matriz A, esta es la matriz identidad, esto es la matriz A, aquí tenemos la matriz identidad, estamos en el paso inicial, y vamos reduciendo. He apuntado aquí, he anotado los pasos de reducción. Fijémonos que conviene sustituir, permutar la primera fila con la segunda, para que el coeficiente distinto de cero esté en el elemento 1,1. Luego, también conviene permutar la segunda con la tercera, para obtener el escalonamiento de Gauss y hacer una matriz triangular superior. Vamos aplicando las mismas operaciones a la matriz que tenemos a la derecha. Aquí empezamos con la identidad, y como veis, se va transformando. Ahora vamos a acabar de reducirlo, para obtener los ceros de color verde, que son el triángulo de ceros de la parte superior, de la matriz que tenemos a la izquierda, y finalmente, una vez conseguidos esos ceros, ahí están las operaciones que he utilizado, los elementos de la diagonal principal tienen que ser unos, así que divido por el valor que tenían originalmente en el paso anterior. Al dividir también, como en todas las operaciones, los elementos de la matriz que tenemos a la derecha, obtenemos la matriz inversa, sin mucho cálculo. 1 menos 1 medio 2, 1 medio 0,1, y 1 medio 0,0. Ya tenemos la matriz inversa. Comentario. Recuerdo también que se puede hallar la inversa por el método de la matriz de los adjuntos. Yo he preferido utilizar el método de Gauss-Jordan porque con números enteros es muy eficaz, muy eficiente, no solo eficaz, sino eficiente. Así pues, el producto de la inversa de A por B, ponemos aquí la matriz inversa y aquí la matriz B, pues claro está, si esto es una 3 por 3 y esto es una 3 por 1, nos tiene que dar una 3 por 1, que es esta. Utilizando la definición de producto de matrices, obtenemos estos coeficientes, estos elementos de la matriz resultado, de la matriz columna que resulta, menos 2, menos 1 y menos 1. Calculamos ahora A por B. Esta es la matriz A, este es el vector B, el vector columna, y de una manera muy sencilla obtenemos el resultado matriz columna 0,4,0. Bien, ahora pasamos ya al apartado C. Como B es una matriz 3 por 1, su otra expuesta tiene que ser 1 por 3, una fila por 3 columnas. Luego, el producto de B por su otra expuesta, que es 3 por 1 por 1 por 3, tiene que ser una matriz 3 por 3. ¿De acuerdo? Y por otra parte, si multiplicamos la matriz transpuesta de B por B, como B transpuesta, es una 1 por 3. Y B es 3 por 1, el resultado tiene que ser una 1 por 1, es decir, un número real. Vamos aquí a multiplicar la matriz B por su otra expuesta. He puesto un código de colores para facilitar el entendimiento de las operaciones. y obtenemos la matriz que tenemos a la izquierda, la matriz 3 por 3 que hemos anunciado, que es cuyo único elemento distinto de 0 es el 1,1 y que es 4. Y la matriz transpuesta de B por B, por lo que hemos dicho anteriormente, tiene que ser un número. Los colores indican el código de la operación para facilitar su comprensión y vemos que el resultado es 4. Muy bien, pues, espero que haya servido este vídeo y hasta la próxima. Amén. 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 Amén.